¡No puede! La senadora Xochitl Galvez, claro que puede estar la senadora Xochitl Galvez, ella es senadora, lo que no es correcto es que suba a la tribuna y violente el proceso. Le pido a la senadora Xochitl Galvez que se retire al lugar que le corresponde, porque está violentando la responsabilidad. Nos corresponde a las senadoras y senadores actuar con absoluta prudencia, con absoluto respeto a la investidura que tenemos. La mesa directiva lo hace y se comporta con respeto con cada una de ustedes. Adelante, senador.